Hola, mi nombre es Jesús Giardina y soy acá un artista local. Los invito a todos a seguirme en mis proyectos y de paso que se empapen un poco de lo que es el arte emergente dentro de nuestra sociedad. Mi fanpage es Jesús Giardina, así que me encuentran con mi nombre. También los invito a mi canal de YouTube para que se enteren un poco de lo que estoy produciendo. Y también los invito a varios eventos paralelos con otras bandas como Viento Sur, que es una banda en la que estoy. Y estamos trabajando también para poder sacar un poco de música nueva y algo original dentro del ámbito musical local. Así que bueno, saludos a todos y gracias.